Hola amigos, esta vez después de casi un mes de haberme desaparecido, cerca a la navidad tenía muchos planes de volver a filmar, de hacer unos platos para la navidad, pero tuve unos problemas como siempre ocurre, nunca faltan los problemas, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo lista para volver a empezar a filmar nuevos platos, espero que haya pasado una bonita navidad, un bonito año nuevo, en compañía de todos sus seres queridos, aunque sea tarde, pero bueno, como les dije acá estoy nuevamente, voy a empezar a filmar nuevos platos y para empezar, esta vez voy a hacer un rico picante de quinoa, espero que les agrade este plato, para lo cual voy a necesitar una cucharada de ajos molidos, una cucharada y media de ají panca o ají especial, aceite, pimienta, comino, allino, sal, tengo una cucharada y media de caldo de pollo o sustancia de pollo, tengo acá 350 gramos de carne, carne de lomo que ya la tengo picada, tengo tres papas blancas, estoy usando papa yungay, una cebolla mediana, dos tomates, un litro de agua y medio kilo de quinoa, yo estoy usando quinoa ya embolsado porque esto me ahorra de estar escogiendo, porque a veces la quinoa suelta como que trae bastante tierrita, bastante piedras, no, entonces para evitar eso yo uso ya embolsado, no, pero si ustedes desean pueden usar el suelto, no hay problema, bien, bien lo primero que voy a hacer acá en esta olla, voy a vaciar la quinoa, voy a vaciar el medio kilo, voy a echar el agua, voy a echar todo el litro de agua, voy a prender mi cocina y voy a dejar que esto empiece a hervir, una vez que empiece a hervir, bajamos el fuego y lo dejamos que cocine por unos 5 minutos, bien, lo primero que voy a hacer mientras va cocinando la quinoa, voy a ir picando la cebolla como siempre para aderezo, lo voy a picar en cuadrito, esto lo voy a pelar y lo voy a enjuagar, bien, acá ya estoy picando la cebolla, voy a terminar de picar la cebolla y de ahí para picar el tomate, bien, acá ya terminé de picar la cebolla, lo que voy a hacer, lo voy a reservar en un plato, acá voy a venir a picar el tomate, acá lo que voy a hacer, le voy a quitar la cebolla, la parte de la cabecita y un poquito esta parte de acá, si ustedes desean lo pueden pelar, pero yo lo hago con cáscara y todo, lo pico, quito solamente la parte del centro, y acá, de esto lo voy a picar bien chiquitito, así voy a terminar de picar todo el tomate, lo más pequeñito que pueda y para empezar a hacer el aderezo, bien, ahora cae una sartén, voy a echar un poco de aceite, la quinoa recibe ya ha empezado a hervir ya, y el control del tiempo, lo voy a dejar los 5 minutos que le dije, voy a dejar que caliente un poco el aceite para venir a dorar los ajos, bien, ya caliento el aceite, voy a empezar a dorar la cebolla, dije los ajos, me equivoqué, la cebolla, voy a empezar con la cebolla, lo que pasa es que como he dejado de filmar, estoy todavía un poco nerviosa, como la primera vez, bien, acá voy a dejar que dore bien hasta que blanquee la cebolla, por un par de minutos, bien, acá ya doró un poco la cebolla, voy a echar los ajos, esto voy a dejar el ajito que dore por un minuto, sin dejar de mover para que no se nos queme el ajos, bien, acá voy a agregar el ají panca o el ají especial, igual voy a dejar que dore esto por 2 minutos, si en caso se le secara o se le quisiera quemar un poquito, le agrego un poco de caldo o agua, llegan que me ha pasado los 2 minutos, voy a agregar el tomate, lo tengo bien picadito, voy a dejar que doy un poco, ahora lo que voy ya se voy a condimentar, voy a echarle pimienta, voy a echarle un poco de comino, esto voy a dejar igual que dore por un minuto, como les dije, si se le secara, le agregan un poquito de agua, a mi se me estuvo secando un poco, le agregué un poco de agua, y esto lo voy a dejar que siga dorando por un minuto más, ven acá ya doró por un minuto más, lo que voy a hacer, voy a agregar la carne, voy a mezclar bien con el aderezo, y acá le voy a echar aproximadamente un vaso de agua caliente, lo voy a dejar solamente que de un hervor, que de un hervor, y esto lo voy a pasar a la olla donde está la quinoa, bien esto ya empezó a hervir, lo que voy a hacer, voy a pasarlo a la olla donde está la quinoa, la quinoa ya lleva 10 minutos hirviendo, a fuego lento, si en caso se le secara la quinoa, le agregan más agua, pero ya no fría, sino agua caliente. Voy a apagar mi cocina, con mucho cuidado, como no tiene asa mi sartén, lo voy a pasar a la olla, al guiso de, o a la olla de, de la quinoa. Acá le voy a agregar un poquito de quinoa para que se enjuague mi sartén. Acá lo muevo bien, y acá le voy a agregar la sal, porque no tiene nada de sal, voy a agregar un poco, le voy a agregar todo el, la sustancia de, de carne, y un poco de, del allino que es opcional, si les gusta le agregan, si no, no le agregan. Si desean también pueden usar, en vez de agua, caldo de carne, hacen su, hacen hervir huesos de, de carne, y, y le echan, no. Es un poco más trabajoso, pero si ustedes lo pueden hacer, sería mejor, pero si no, usan las sustancias de, de carne. Esto lo muevo bien, para que se mezcle bien todo, voy a bajar fuego al mínimo, y lo voy a dejar que cocine por unos, diez minutos más, a fuego lento, y si necesita un poco más de agua, se le agrega, pero como les dije, agua hervida, agua hervida caliente, para que no rompa, no pare la cocción, si. Mientras que está cocinando la quinoa, acá lo que estoy haciendo, estoy pelando las papas, voy a terminar de pelar las tres papas, y lo voy a picar en, en cuadrito, para agregarle a la quinoa. Bien, acá ya terminé de picar la papa, la he picado así, en cuadrito, lo voy a agregar a la quinoa. Acá lo voy a mover. Esta quinoa, medio kilo, rinde, rinde bastante, aumenta la quinoa. Esto es para comer solo, pero si desean, también lo pueden acompañar con arroz. Esto ya tiene cinco minutos más, de los diez que les dije último, tiene cinco. Faltan cinco minutos más, con eso ya termina de cocinarse la papa y el resto de los ingredientes. Bien, acá ya pasaron los diez minutos, en la papa, todo ya, ya está todo listo, todo está cocido. Lo que me queda es apagar, la sal también ya la probé, está bien. Acá en total, le agregué dos tazas de agua hervida, porque como ven, esto se va espesando, así que ya es de acuerdo al gusto de ustedes, les gusta más espesito, o más suelto, le agregan un poco más de agua o caldo. En este caso, yo le he echado agua hervida, porque como he usado caldo de carne en sobre, ¿no? Si tuvieran caldo de carne hecho con huesos, sería mejor, ¿no? Pero bien, esto ya me quedó listo, lo voy a tapar para, para luego servir. Así me quedó este rico picante de quinoa con carne, es la manera como yo lo preparo, espero que les guste. El tiempo de cocción de la quinoa, en total, ha sido de veinticinco minutos, ¿no? Para esto, tienen que tratar de usar una carne suave, ¿no? Para que se cocine todo parejo, todo junto y parejo, ¿no? En caso que usted tuviera pues una carne que fuese más dura, lo harían cocinar un poco más tiempo en el guiso, para luego ya pasarlo a mezclar junto con la quinoa, ¿no? Bien, y nada, espero que les haya gustado. Nuevamente volver, después de casi un mes, como les dije, todavía estoy un poco nerviosa, como la, como si fuese la primera vez, no, creo que más nerviosa que la primera vez, ¿no? Espero que, como siempre les digo, se suscriban a mi canal y me regalen un dedito arriba, ¿no? Y conmigo será hasta la próxima.